Bueno, ¿me escuchan? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Voy a compartir mi pantalla. Y vamos a dar una sesión de una campaña inteligente de detección temprana de cáncer de pulmón. Esta es, sabemos que el cáncer de pulmón es un problema de salud pública muy importante. Prácticamente se presentan en el mundo alrededor de 2.1 millones de casos y una mortalidad de 1.8 millones. Prácticamente hay una incidencia y mortalidad muy similares. Y esto corresponde al 18% de todas las muertes por cáncer. De tal manera que es un problema de salud muy importante. Y se espera que para los próximos años, para el 2035, prácticamente el número de casos de cáncer de pulmón se duplique en comparación con lo que fue en 2012. De tal manera que este problema va a ir incrementando. Y en México es muy similar. Hay una tendencia a incrementar la mortalidad por cáncer de pulmón. De hecho, es la primera causa de muerte por cáncer. Representando alrededor de 8.000 casos de pacientes en México. Adicionalmente, sabemos que la principal causa de cáncer de pulmón es el tabaquismo. Y solamente el tabaquismo contribuye a un 16% de toda la mortalidad por las diferentes enfermedades que están asociadas con esta adicción. De tal manera que en México, alrededor del 17.6% de la población fuma, la mayor parte de ellos son hombres, y un 17% alrededor, 18% en la Ciudad de México. El tabaquismo en sí representa alrededor del 20 a 30% de todas las muertes por cáncer. Y en el mundo, el 70% o de 70 a 80% de las muertes por cáncer de pulmón. Esto es porque el tabaquismo contiene alrededor de 7.000 sustancias que va con carcinogénicos y co-carcinogénicos, que es todo un cóctel para desarrollar diferentes tipos de enfermedades como cáncer. Sin embargo, un punto muy importante, bueno, es que también la abstinencia, el suspender el cigarro durante 15 años, de manera global, mejora la mortalidad en un 10%. Adicionalmente, cuando dejamos de fumar por más de 40 o 30 años, existe una reducción de riesgo de cáncer de pulmón de manera muy significativa, casi similar a que nunca, similar a los pacientes que nunca han dejado, que nunca han fumado. Existen otros factores de riesgo que son muy importantes en nuestra población. Así, por ejemplo, existe el tabaquismo pasivo, la exposición a humo de leña, la exposición a radón, el mismo POC y otras enfermedades inflamatorias que van a desarrollar un cáncer de pulmón y que puedan ser importantes. Y, por supuesto, el estadiaje en el cual se diagnostica cáncer de pulmón nos va a hablar acerca del pronóstico que tienen los pacientes. En estadio 1, la enfermedad puede ser una sobrevida a 5 años de 68 a 92%, en estadio 2 de 53 a 60 y en estadio 3 de 13 a 36%. Solamente el menos del 1% en estadio 4 pueden tener un incremento en la sobrevida, aunque la inmunoterapia ha mejorado de manera muy significativa. ¿Y qué pasa comparado en otros países? Pues en Japón se presenta etapas tempranas en el 40%, pero como vemos aquí, en Estados Unidos se presenta alrededor del 25-26%. En México, solamente el 0.6% de los pacientes tienen un diagnóstico temprano. Tan solo en el 2020 y 2021 tuvimos un 7% de etapas más tempranas en el instituto y esto fue que la mayoría de los pacientes se realizó una tomografía al estar evaluando la infección por el COVID. Y como vemos aquí, además de tener una mortalidad muy alta, el costo de tratamiento es prácticamente 10 a 15 veces mayor en los pacientes que tienen un estadio avanzado que en una etapa temprana. De tal manera que también el costo es muy significativo. ¿Qué se tiene que hacer o qué se está haciendo o se ha hecho para tratar de mejorar el diagnóstico? Se han hecho muchos esfuerzos pasando por citología, rayos X, tomografía y la placa de tórax se ha intentado realizar para detectar el cáncer de pulmón, particularmente en los estudios del armario clínico, con la radiografía demostrando una sensibilidad del 30-35% y una sensibilidad del 55-65%. De tal manera que en la mayor parte de los estudios selectorizados no obtuvo una utilidad en el diagnóstico temprano. Por otra parte, la tomografía de baja dosis, que tiene 10 a 15 veces menos radiación que una tomografía normal, nos vamos a tener una sensibilidad que va del 60 al 100% y en especificidad del 26 al 99%, dependiendo de los criterios que se utilicen. Tiene un valor predictivo positivo del 3.3 al 43% y tiene que ser cortes entre 1 y 2.5 milímetros. El objetivo del tamizaje va a ser revertir la tendencia que tenemos y diagnosticar en mayores etapas tempranas y evitar o reducir los estadiajes avanzados de la enfermedad. De tal manera que hay una gran cantidad de estudios que han evaluado el tamizaje por diferentes métodos. De los más importantes, el estudio realizado en los Estados Unidos, el National Long Cancer Study, que evalúa a los pacientes con tomografía de baja dosis y el NELSE. Y actualmente, pues estamos desarrollando en México nuestro estudio que se llama DETECTO. Y del estudio más importante, es un estudio alatorizado con más de 53 mil pacientes que ingresaron a pacientes con más de 30 paquetes año y con menos tiempo de 15 años de fumador, entre 55 y 74 años. En este estudio se redujo un 20% la mortalidad por cáncer de pulmón, un 7% la mortalidad global, y es impactante los resultados en cuanto a realizar 323 estudios para prevenir la muerte de un paciente. Tenemos, para compararlo, tenemos que hacer 1,500 mastografías para saber la vida de una mujer con cáncer de mama. Y, por supuesto, esto es un estándar, el tamizaje con mama. En el estudio Nelson también hubo una muy importante reducción de riesgo. Los criterios fueron diferentes de 15 a 10 cigarros al día por más de 25 a 30 años. Y también realizando una tomografía sin intervención de brazo control, hubo una reducción de muerte a 10 años, prácticamente del 33% para las mujeres y 24% para los hombres, logrando una etapa temprana en alrededor del 60% en el grupo de tamizaje versus solamente el 14% para el grupo de observación. Por supuesto, también en ambos estudios hubo un sobrediagnóstico que fue del 23 al 19% en ambos estudios respectivamente, pero conforme va aumentando el número de estudios, se va reduciendo este sobrediagnóstico. Adicionalmente al sobrediagnóstico hubo complicaciones alrededor del 10% en los diferentes tipos de estudios cuando se realizó un procedimiento quirúrgico en este sobrediagnóstico. Y un estudio muy grande, más de 2 millones de pacientes de seguimiento en China demostraron que el tamizaje puede reducir de manera muy importante a aquellos pacientes que no se realizaron un tamizaje en la población, reduciendo el riesgo de muerte de cáncer por todas las causas en el 32% y el riesgo de cáncer al pulmón 31%. Esto es muy significativo para confirmar. De tal manera que las recomendaciones de diversos estudios y diversas sociedades recomiendan en su mayoría un tamizaje mayor de un tabáctico de 30 entre 55 y 77 años de edad. Sin embargo, diversos estudios que han evaluado entre 29 y 30 paquetes años han demostrado que en la población hispana podemos excluir una gran proporción de pacientes. En nuestro instituto, el promedio entre los fumadores, el promedio del índice tabáctico es entre 10 a 12 paquetes años, de tal manera que es mucho menor el índice tabáctico que tenemos en nuestra población. De tal manera que también hay nuevas recomendaciones que incluyen ya pacientes con 20 paquetes de año, entre 50 y 80 años, que para tener esta recomendación. Lo que hemos hecho en México, por primera vez hicimos un programa de detección temprana en cáncer de pulmón en el Instituto Nacional de Cancerología para medir la prevalencia e incidencia y con el fin de también tener resultados en nuestra población y dar recomendaciones de salud pública. Haciendo una tomografía de baja dosis para también detectar estudios de validación de firmas de microRNA, también patrones de inflamación que nos puedan detectar quienes pueden tener mayor beneficio. Y reduciendo el índice tabáctico de las recomendaciones a 20 paquillas año y por supuesto también incluyendo factores de riesgo como es la población de humo de leña y EPOC. Con esto también le incluimos a la unidad funcional a la clínica de tabaquismo. Con esto también nos da la oportunidad de aumentar esta clínica de tabaquismo y tratar de reducir el tabaquismo en esta población y valorar de manera integrada al paciente, firmando un consentimiento informado, conociendo los factores de riesgo y haciendo una historia clínica y valoración de pruebas de función respiratoria. Posteriormente también determinando un patrón de inflamación en todos los pacientes y cuando tenemos un paciente con un riesgo de acuerdo a long-range en la tomografía, le hacemos un seguimiento o detección de PET-CT y lo sometemos a la unidad funcional de tórax para determinar si el paciente vale la pena hacer la biopsia. Se han evaluado 333 pacientes, estas son las características, las funciones de pulmonar, función pulmonar y de estos trescientos treinta tres han sido candidatos al programa doscientos cincuenta y tres pacientes y han tenido un tratamiento activo cincuenta y dos pacientes y detección de ansiedad y depresión en 15 pacientes y manera importante con depresión grave en nueve pacientes. 91% de los pacientes fumaban en el momento y después en el seguimiento 50% de los pacientes han suspendido otro 50% continúa con el riego de desarrollar cáncer de pulmón en la exposición humo de leña fue en el 24% se ha realizado, se ha encontrado alteraciones de la cirometría en el 30% y hemos detectado 18% de POC el cual se ha dado ya un tratamiento específico para pacientes y se ha enviado a a clínicas para continuar el EPOC de manera importante hemos encontrado ya 6 pacientes con lesiones 2 con diagnóstico de carcinoma y un paciente más que hemos diagnosticado esta semana y que vamos a hacer un procedimiento de biopsia para diagnosticarlo de tal manera que tenemos 3 casos con 280 diagnósticos lo que estamos haciendo es hacer una comunicación con diferentes centros de la Secretaría de Salud para poder hacer con esta misma base de datos hacer una detección a nivel nacional y ya lo estamos haciendo también a nivel de Centroamérica y de Sudamérica, Colombia, Perú, Argentina con esta misma base de datos que estamos detectando el detecto sin embargo no todos los pacientes fuman vemos aquí en Latinoamérica que tenemos y en Asia un 23% de pacientes no fumadores con cáncer de pulmón comparado con Europa del 5 al 10% y en México en resultados del instituto solamente 55% son fumadores 45% no lo son y 68% de las mujeres nunca fumaron de tal manera que estamos implementando ya hay antecedentes por supuesto en la población asiática de tamizajes no fumadores y pues estos son diferentes factores como infecciones humo de leña radón que tenemos en nuestra población y que pueden contribuir al riesgo de cáncer de pulmón en nuestra población ya en población asiática se ha demostrado que el tamizaje en pacientes tiene mayor impacto en la suda de vida porque los estadios tempranos con no fumadores tienen mayores posibilidades de recibir un tratamiento mucho más efectivo que los no fumadores en Taiwán se realizó un estudio aleatorizado que es una población muy similar a la que tenemos en una población no fumadores de 53 que es la población que nosotros tenemos 45% y además con un incremento muy significativo en la población taiwanesa al no carcinoma en este estudio se aleatorizó a tomografía versus un seguimiento estándar de los pacientes y encontrando una historia familiar muy importante como factor de riesgo vemos que a mayor historia familiar detectamos un mayor riesgo de cáncer de pulmón de tal manera que ya se ha aprobado por el Comité de Ética e Investigación el TALEN-MX en el cual estamos haciendo un tamizaje a los pacientes no fumadores que tienen familiares de nuestros propios pacientes y de esta manera pretendemos mejorar el diagnóstico temprano de los pacientes muchas gracias